Válvulas Internacionales S.A. Líderes en el abastecimiento de válvulas, tuberías, fittings y accesorios. Satisfaciendo la demanda nacional e internacional. Con válvulas y servicios para las industrias mineras, energéticas, gas natural, petróleo e industria en general. Manteniendo el stock de productos más grande de Sudamérica. Y un staff de profesionales permanentemente actualizados, brindando asesoría y atención personalizada. Válvulas Internacionales S.A.